Hola amigos de Amanecer, hoy nos vamos a ir con una de las enseñanzas que nos dejó Neville Goddard. Como siempre os digo, tomaros unos minutitos porque esto no tiene desperdicio. La única manera de construirnos mansiones más majestuosas, manifestaciones de concepto cada vez más elevados, es cambiando nuestra conciencia, es decir, cambiando de hecho el concepto de nosotros mismos. El término manifestar hace referencia al hecho de experimentar los resultados de dichos conceptos en nuestro mundo. Es absolutamente imprescindible comprender claramente qué es la conciencia, debido a que la conciencia es una realidad única e indivisible, y constituye la única, primordial causa-sustancia de los fenómenos de la vida. No puede existir nada que no se deba a la conciencia que el hombre tiene de ello. Por lo tanto, es a la conciencia a la que debemos dirigir nuestra atención, ya que constituye el único fundamento para poder aplicar los fenómenos de la vida. Si aceptamos la idea de que existe una causa primordial, debemos deducir entonces que dicha causa no puede tener como resultado algo que le resulte ajeno. Es decir, si la causa-sustancia primordial es luz, todas las evoluciones, frutos, manifestaciones no pueden ser más que luz. Dado que la causa-sustancia primordial es conciencia, todas sus evoluciones, frutos y fenómenos solo pueden ser conciencia. Lo único que podría observarse es una forma superior o inferior de la misma cosa, o variaciones de ella. Dicho de otro modo, si nuestra conciencia es la única realidad, también debe de ser la única sustancia. En consecuencia, todo lo que a nosotros nos parecen, circunstancias, condiciones e incluso objetos materiales, en realidad no son más que productos de nuestra propia conciencia. Entonces, debe rechazarse el concepto de naturaleza como cosa o conjunto de cosas externas a nuestra mente. No puede considerarse real que nosotros y nuestro entorno tengamos existencias separadas. Nuestro mundo y nosotros somos una única entidad. Por lo tanto, si realmente deseamos conocer la causa de los fenómenos de la vida y saber cómo utilizar dicho conocimiento para hacer realidad nuestros sueños más ansiados, debemos cambiar el enfoque de nuestra atención. Pasando de la apariencia objetiva de las cosas para concentrarnos en su centro objetivo, en nuestra conciencia. En el centro de todos los aparentes antagonismos, contrastes, contradicciones de nuestra vida, solo está en funcionamiento un único principio. Lo único que opera es nuestra conciencia. La diferencia no son una variedad de sustancias, sino una variedad de configuraciones de la misma causa-sustancia de nuestra conciencia. El mundo se mueve sin necesitar un motivo para ello. Lo que esto quiere decir es que no tiene un motivo propio, sino que lo rige la necesidad de manifestar nuestro concepto, de manifestar la estructura de nuestra mente. Y nuestra mente siempre sobre la base de todo aquello que creemos y consideramos auténtico. El rico, el pobre, el mendigo o el ladrón no son mentes distintas, sino distintas configuraciones de la misma mente. Al igual que cuando se desimanta un trozo de acero, su sustancia no cambia con respecto a como era antes, sino que lo que cambia es su configuración y el orden de sus moléculas. La unidad básica de la energía magnética consiste en un electrón girando en una órbita determinada. Pero, cuando se desimanta un trozo de acero o de otra cosa, no quiere eso decir que se paren todos los electrones. Por lo tanto, la energía magnética no ha dejado de existir, sino que solo se han reconfigurado las partículas de tal forma que ya no producen un efecto externo o perceptible. Se dice que una sustancia está desimantada cuando sus partículas no se orientan en orden alguno, pero cuando se las ordena en una dirección determinada, la sustancia queda imantada. No es que se cree una energía magnética, sino que se despliega. La salud, la riqueza, la belleza y el genio no se crean, sino que tan solo se manifiestan a través de la estructura de nuestra mente. Es decir, a través del concepto que tenemos de nosotros mismos. Y el concepto de nosotros mismos es todo aquello que aceptamos como real, de lo que estamos convencidos. La única forma de descubrir qué convicciones tenemos es observando, sin crítica alguna, cómo reaccionamos ante la vida. Nuestras reacciones nos revelan dónde vivimos psicológicamente. Y dónde vivimos psicológicamente es lo que determina cómo vivimos aquí, en este mundo externo y visible. Debería saltarnos a la vista de inmediato la importancia de todo esto en nuestra vida diaria. La naturaleza básica de la causa primordial es conciencia. Por lo tanto, la sustancia última de todas las cosas es conciencia. Cualquier renovación comienza con un intenso y ardiente deseo de transformarnos. El primer paso para renovar nuestra mente es desearlo. Antes de poder empezar a cambiarnos, tenemos que querer ser distintos y tener la intención de serlo. Entonces, tenemos que convertir nuestros sueños futuros en hechos del presente, lo cual se consigue convenciéndonos de la sensación de que nuestro deseo ya se ha cumplido. Al desear ser una persona distinta a la que somos, podemos crear ese ideal de persona que queremos ser y convencernos de que ya lo somos. De esta forma, al persistir en dicha suposición hasta que se convierta en nuestra principal sensación, es inevitable que alcancemos nuestro ideal. Ese ideal que esperamos y deseamos alcanzar está siempre dispuesto a manifestarse. Por lo tanto, una vez que sintamos el deseo de expresar un estado superior, debemos adoptar la actitud de que solo nosotros podemos afrontar la tarea de darle vida a dicho nuevo valor superior de nosotros mismos. Debemos de tener siempre presente que los métodos del conocimiento mental y del espiritual son completamente distintos. Mentalmente, las cosas se conocen al mirarlas desde fuera, al compararlas con otras, al analizarlas y definirlas pensando en ellas, mientras que una cosa solo puede conocerse espiritualmente si nos convertimos en ella únicamente pensando desde ella misma. Si nos negamos a asumir que somos nosotros los responsables de que pueda llegar a encarnarse un concepto nuevo y superior de nosotros mismos, estamos rechazando el medio, el único medio, mediante el cual puede producirse de forma efectiva una redención, es decir, alcanzar nuestro ideal. La imaginación es el único poder de redención del universo. Es nuestra conciencia, nuestra imaginación la que puede dar forma a ese nuevo ser, a ese nuevo ideal de persona, de nosotros mismos. Si no nos creemos que somos él, la persona que queremos ser, nos quedaremos tal y como somos ahora. Cuando cultivamos con fe y de forma sistemática el sentimiento de que nuestro deseo ya se ha cumplido, el deseo se convierte en la promesa de su propio cumplimiento. El convencernos de que ya hemos alcanzado nuestro deseo hace del sueño futuro un hecho en el presente. Neville Goddard deja muy claro que es nuestra conciencia, nuestra imaginación la que puede dar forma a ese nuevo ser, a ese nuevo ideal de persona, de nosotros mismos. Espero que os haya gustado este vídeo. No olvides suscribirte, comentar. Sabes que me gusta saber de vosotros. Hasta el siguiente vídeo. Un beso.